Bienvenido a nuestro programa, a las nueve con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto estar con todos ustedes esta mañana de lunes y estar transmitiendo un esfuerzo de C7, de industria creativa, con todos ustedes desde Feria Internacional de Libro. Estamos en la sección internacional, aquí está el set, digamos, de C7, y nos sentimos profundamente motivados, extraordinariamente entusiasmados con esta fiesta de los libros 2015 en su edición número 29, Feria Internacional de Libro. Y una vez más, su programa a las nueve con usted lleva pormenores comentarios, crónicas, características de lo que es Feria Internacional 2015, país invitado, Reino Unido. Hoy con usted nos encontramos, Oscar Castro y su servidora. Oscar, muy buenos días, qué bien que estés con nosotros acompañándonos en este primer programa, Oscar. Al contrario, Yolanda, es un gusto estar, como siempre sucede cada año, en esta fiesta de la palabra, la fiesta de las letras, donde converge todo pensamiento, y pues nos da mucho gusto encontrarnos una vez más en este su programa, a las nueve con usted, como siempre lo hacemos, muy al pendiente, muy de cerca de esta gran Feria de Libro, que pues ya la vimos desde su arranque, precisamente el sábado pasado, vimos esos momentos de expectativa, esos momentos de inauguración. Y bueno, aquí estamos con su programa a las nueve con usted, desde Fil Guadalajara. Como usted sabe, se inauguró este fin de semana, y fue la verdadera fiesta de los libros, homenaje, por supuesto, al maestro Fernando del Paso, tan cercano a nosotros, el maestro Cervantes, con el premio Cervantes 2015, y ahora homenajeado en Feria Internacional del Libro, por sus ochenta años, y por supuesto, la entrega del premio Vilamatas, de literatura en lenguas romances. Pero si usted no estuvo presente en la inauguración, no se preocupe demasiado, porque aquí tenemos la participación del equipo de las nueve con usted, hoy con Ariane Martínez y Tania Figueroa, para que nos reporten en una breve nota, qué ocurrió este fin de semana. Adelante, Claudia Fernández, por favor, allá en controles, y todo el equipo que está apoyando, Mike López en sonido, Jair Martínez, Erika Murguía, Lulu Cárdenas, Leo Barba, Lourdes Ortega, bueno, todo el equipo, Liliana Vergara, Ariane, Irlanda, Tania, Ángeles, Hugo Ismael Rodríguez, aquí estamos con todos ustedes. Y va de entrada, para abrir boca, el reporte de la inauguración de Feria Internacional del Libro, este sábado pasado. Adelante, por favor. Ya se armó la FIL, literal. Este sábado, 28 de noviembre, se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien tiene como invitado de honor a Reino Unido. En esta ceremonia estuvieron presentes los altos mandos de la UDG, figuras políticas y del ambiente literario, entre los que destaca el ganador del Premio Cervantes 2015, el maestro Fernando del Paso, y el ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, Enrique Vilamatas. Que en su discurso de agradecimiento, habló del futuro de la novela. Mi viaje lo he puesto siempre antes, por escrito. Escribo primero y no lo llevo largo. De verdad, estoy escribiendo lo escrito. El rector de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, hizo una aventurada propuesta, al sugerir que el título de una canción de los Beatles, banda emblemática de Inglaterra, se cambiará durante los nueve días de la FIL. Le pido al secretario de Cultura, nos permita cambiar temporalmente estos nueve días el nombre de una de las canciones del célebre grupo musical Los Beatles. Si ustedes lo recuerdan, Lerick Rid es una de las más popular canciones de ellos. Por estos nueve días, le vamos a llamar Lerick Rid. La Feria Internacional del Libro estará vigente hasta el día 6 de diciembre en la Expo Guadalajara. Habrá conciertos, teatro, foros, talleres, presentaciones de libros y conferencias. Tengo a declarar solentemente inaugurada a las 13 horas del día 28 de noviembre de 2015, la vigésima novena edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Enhorabuena y muchas gracias. Para las nueve con usted, Tania Figueroa y Arián Martínez. Gracias, Tania. Gracias, Arián. Ahí está el reporte. Y amigos nuestros, como la intención que tenemos aquí en su programa a las nueve con usted es entrevistar y conversar con los autores, no perdamos más tiempo. Y tenemos ya a nuestro primer invitado para que usted empiece a abrir boca. Ya le comentaremos algunos libros de Vilamatas que será interesante leer y que estamos preparando también algunas informaciones al respecto. Ya abundaremos, vaya, en estas dos figuras tan importantes, Fernando del Paso y Vilamatas. Pero aquí está hoy con nosotros, desde Venezuela, Alberto Barrera Tisca, con su libro, Patria o Muerte, que hoy comentamos. Alberto, bienvenido a nuestro programa y qué bueno que nos acompañas esta mañana aquí en a las nueve con usted. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por la oportunidad de conversar. Bien, Alberto, Patria o Muerte. Oscar, le damos la bienvenida, ¿verdad? Por supuesto, bienvenido Alberto y nos da mucho gusto, sobre todo para que compartas esta edición que suena un tanto interesante, como ya lo dice Yolanda, Patria y Muerte, un sentido de lo que es y en dónde va a concluir justamente, para arrancar justamente con tus palabras. Fíjense que un poco la idea de la novela está basada, un poco el título viene de esa consigna de la izquierda latinoamericana que empezó con Fidel Castro y de alguna manera trata, la novela empieza y transcurre en la Venezuela actual a partir del momento en que el presidente Hugo Chávez anuncia al país que tiene cáncer y recorre todo ese momento hasta el momento de su muerte con diversas historias que son de ficción que ocurren y que tratan de dar cuenta un poco de cuál es el proceso venezolano y qué fue lo que pasó en ese momento. Alberto, yo te comentaba antes de iniciar, antes de entrar de lleno aquí a nuestro programa, que tú presentas el título como dilemático. Es un dilema, o muerte o patria. Está bastante confrontante un título así, muerte, patria o muerte. Pero fíjate que es deliberado y fue a propósito porque es parte un poco del mismo dilema que se instaló en la sociedad venezolana. Es decir, igual el mismo presidente Chávez cuando ganó el poder, que ganó las primeras elecciones en 1998 y empezó, él le propuso a la sociedad un dilema que era o estás conmigo o estás en mi contra. Digamos, funcionó siempre así y empezó un proceso muy fuerte, interesante y difícil que todavía vive Venezuela en este momento, después de 17 años, digamos. Entonces, la novela trata un poco de indagar en todo eso. Es aquello de si no estás conmigo, estás conmigo. Exactamente. Así de drástico. Así de drástico. Y el grito de guerra que venía era patria o muerte, venceremos, digamos. Puesto, digamos, es lo que pasa también con sociedades muy polarizadas como la venezolana. O estabas a favor del gobierno o eras su enemigo. Digamos, no hay puntos como intermedios ni críticos. Y tú tienes aquí un personaje interesante. Estuve este fin de semana leyendo algunos de los libros que vamos a compartir hoy. Me llamaba la atención este personaje, que es un oncólogo. Sí. ¿De dónde surge esta figura que es una manera de llevar el ritmo de la narrativa? Aquí lo que pasa es que cuando Chávez dice en Venezuela que está enfermo, se produce una gran opacidad. Nadie sabía realmente qué tenía. Él nunca lo dijo y entonces durante dos años estaba convertido en una sala de espera, donde todo el mundo tenía rumores, compartía especulaciones, se decía de todo, se creaba una gran tensión. El personaje del oncólogo me permite a mí tener como un médico, porque toda la novela transcurre bajo una ficción que es la siguiente. Chávez se trató mucho tiempo en Cuba. Y cuando se sabía de eso, hay un personaje que llega con un teléfono celular, donde supuestamente un escolta cercano grabó las últimas palabras de Chávez. Y eso está desde el principio como rodando por la novela, como en el suspenso, en el misterio, decir cuáles eran esas últimas imágenes y cuáles eran esas últimas palabras de Hugo Chávez. Fíjate, Alberto, que justamente me parece a mí que la novela nos va llevando y se convierte así en una novela de suspenso específicamente. No me atrevería a decir qué novela policíaca porque no está así, pero sí una gran dosis de suspenso en tu novela. Bueno, hay una gran dosis de suspenso y está narrada también un poco así, digamos, con mucha velocidad, con mucha rapidez, con mucho vértigo. En el suspenso decir, bueno, cuál es el misterio, que es que qué se esconden, qué esconde ese teléfono, cuáles son esas palabras. Que en el fondo también es qué le pasó a Chávez y qué pasó con todo este proceso. Y finalmente está claro qué le pasó a Chávez y cómo le pasó a Chávez. No, pero tenía un cáncer, lo que pasa es que hay un proceso muy complejo, claro, y se murió, pero era un hombre que estaba, él hablaba desde la eternidad y se soñaba ya en un proceso sin final. Y la enfermedad, pues, lo convirtió, digamos, lo tocó y como pasa con toda enfermedad, se convirtió en una injusticia y a propósito de eso, él se sacralizó, de alguna manera se construyó en un mito. Bueno, a eso iba. ¿De qué manera Chávez construye un mito de sí mismo al grado de pensar que la muerte no podría tocarlo? Claro, bueno, pero eso es parte del proceso que se vivió en Venezuela, el desarrollo de un culto a la personalidad insólito desde el Estado. Y Chávez de alguna manera diseñó al Estado y se aprovechó de él para convertirse en el eje del país. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento de Venezuela? Y tú como escritor, ¿cómo contemplas a 17 años, a casi una veintena de años, de todas estas situaciones que vivió Venezuela? Es un proceso muy complejo todavía, ¿no? Recordemos además que Venezuela es un país petrolero, monoproductor, importa el 85% de las cosas que consume, por lo tanto en este momento cuando hay una caída de los precios del petróleo está en una crisis económica muy fuerte, con un partido, que es el partido de Chávez, que se quiere quedar en el poder de cualquier manera, y el 6 de diciembre tenemos unas elecciones parlamentarias que son importantes y definitivas. Lo que uno quisiera es que no se llegara nunca a la violencia, digamos, que es como la amenaza que está gravitando sobre nosotros desde hace mucho tiempo. Fíjate que ironía, ¿no? Y lo dice perfectamente Eduardo Galeano cuando habla de cómo esa riqueza de América, en este caso Venezuela, pues viene a ser también su desgracia, ¿no? Porque estar importando el 85% de lo que consumen les deja una falta de libertad terrible como país. Claro, y una falta de soberanía. De soberanía, de todo. Y de independencia, por supuesto. Así es, así es. Que son como las consignas del partido de Chávez, pues. En efecto. Alberto, ¿cuándo presentas tu libro, Patria o Muerte, que hoy estamos compartiendo? ¿Cuándo presentas el libro? El miércoles. ¿Miércoles próximo? El miércoles, sí. Aquí en la feria, a las siete y media de la noche. Próximo miércoles, aquí en la feria, a las siete y media de la noche. Y esta será la oportunidad maravillosa de leer un libro con la visión de un gran escritor, Alberto Barrera Tisca. Que nos vamos a acercar desde la microhistoria, desde un... en esa ficción de un oncólogo que trata a Chávez. Créame, la novela es apasionante. Yo este fin de semana, como decía, estuve leyendo fragmentos para hoy compartirlo con ustedes. Pero tenemos una muy buena tarea pasando Phil, ¿verdad? Así que volveremos con todos ustedes en un momento. Alberto, miércoles próximo, aquí en Feria Internacional del Libro, para que les firme, Alberto, sus libros. ¿Algo que desees agregar para hacerlas? No, muy bien. Muchas gracias y ojalá les guste el libro. Seguramente así será, Alberto. Bienvenido una vez más. Y amigos, continuamos. Oscar Castro, ¿quieres agregar algo? Sobre todo aprovechando que aquí está con nosotros Alberto Barrera. A mí sí me gustaría platicar con él. Que nos diga cómo fue ese acercamiento y esa necesidad o ese interés de plasmarlo en una novela de patria o muerte, Alberto. A mí me interesa mucho el fenómeno de mi país y el fenómeno de Chávez como líder carismático. Yo siempre fui muy crítico de Chávez y del gobierno desde el principio. Sobre todo porque tiene una naturaleza militarista. Chávez era un militar y siempre su proyecto estaba ligado a eso. Pero también me interesaba en ese carismo tratar la otra mitad. O sea, el carisma es un vínculo. No solo importa el líder carismático, sino también los carismados, los reverentes. Los venezolanos que de alguna manera se adhirieron a él. Y eso es lo que trata de indagar también la novela. Que sin duda alguna lo vamos a vivir o lo vas a compartir el día de la presentación, que es el miércoles. El día miércoles, el día miércoles. Pues ahí está. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vamos a corte. Ya regresamos. En este es un programa de Nuevo con Usted desde la FIL, Guadalajara. A las nueve con Usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos en C7, Industria Creativa, transmitiendo en vivo desde hoy lunes aquí en Feria Internacional del Libro, su programa A las nueve con Usted. Muchísimas gracias por estar recibiendo nuestro programa, nuestra señal. Y una vez más, cumpliendo esta cita que tenemos año con año en esta fiesta de los libros. Y desde los primeros momentos, entrevistando a los artistas, a los escritores y artistas que nos visitan aquí en el stand de C7. Hoy está con nosotros Raquel Castro. Raquel Castro viene comentando el libro El silencio de los cuerpos. Le pediremos a Claudia Fernández que nos permita algo de las imágenes de este libro El silencio de los cuerpos. Relatos sobre feminicidios. Raquel nos acompaña. Estuve leyendo este fin de semana y especialmente el cuento que ella incluye en este volumen colectivo. Raquel Castro nos habla de un caso dolorosísimo. Yo diría que todos y cada uno de estos casos que narra el libro El silencio de los cuerpos. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Raquel, ¿doloroso la narración? Yo diría que el libro completo lo tomas y ya es dolor. Sí, yo creo que es un tema muy difícil. Yo creo que es lo que más trabajo me ha costado escribir hasta el momento, pero creo que es algo que tenemos que enfrentar y que tenemos que visibilizar. Entonces, pues es doloroso, pero es necesario. ¿De dónde nace este libro colectivo? Mira, Ediciones B tiene la inquietud de hablar de estos temas que de repente se nos van olvidando o que se nos van volviendo cotidianidad y que nos acostumbramos a ellos y creo que eso es muy grave, que creamos, que aquí nos tocó, que así nos tocó y que nos resignemos. Y que no quede de otra. Sí, el primer libro fue sobre narcotráfico, tiene nueve autores varones y ahora sale este segundo libro sobre feminicidios con nueve autoras. Estaba leyendo tu cuento especialmente y resulta tan doloroso pensar que no solamente es el momento en el que desaparece un ser cercano a la familia, sino la presencia cotidiana que arruina, que verdaderamente mata toda la vitalidad que puede existir en una familia con esa presencia fantasmal de una figura que no hay manera de cerrar. Fíjate, yo creo que a veces cuando pensamos en las mujeres desaparecidas, en las encontradas muertas, que es terrible, se nos olvida pensar en las familias. ¿Cómo se quiebra esta cotidianidad? Y en mi caso era especialmente pensar en la parte de cómo lo viven una segunda hermana, un adolescente, que de repente ya no te dejan salir a las fiestas, ya no te dejan hacer nada, que creces con el miedo y con la ausencia. Sí. ¿Y cómo vamos a poder volver a encontrar la cotidianidad si no se nos enseña desde niñas a vivirlas? Y cómo de repente el peligro está en casa, puede ser un familiar. ¿Qué es lo que aporta este libro y en tu caso especial este cuento, vamos, a los casos que vemos cada día en la nota roja? ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que pretende este libro, el silencio de los ojos que hoy nos presentas? Yo creo que siempre podemos hablar de porcentajes e índices de violencia y decir que... No hay nada más frío que los números. De todos los asesinatos, 16% se denuncian, solo 1.5% se los toma en cuenta la policía. Pero más allá de los números, hay personas, hay familias, hay nombres, y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer las autoras. Es humanizar a las víctimas y a sus familias y decir al lector, esto está pasando y esto podría pasar en tu casa. No en plan de espantarlos, sino de sensibilizarnos, porque creo que la solidaridad es lo que necesitamos. ¿Cuándo presentan este libro tú, Raquel, y las demás autoras? Todavía no tenemos fecha porque está recién salidito del horno, está llegadito de prensa, pero estamos empezando la promoción. Yo espero que haya varias presentaciones, porque esa es otra cosa. Hay autoras que están en Monterrey, en el DF, en otros estados. Creo que hay mucha presencia. Muy bien. Ediciones B, es la editorial de El Silencio de los Cuerpos. Y gracias por tu presencia en el programa. Gracias por estar con nosotros y que haya mucha respuesta. Ya tenemos aquí un nuevo libro. Adelante, Oscar Castro y otro de nuestros amigos. Y hoy tenemos la presentación de Naranjo Villoro, libro Funerales Preventivos. Gracias, Raquel. Gracias. Continuamos, Oscar, por favor. Así es. Sobre todo ya está con nosotros esta mañana Rogelio Naranjo para platicarnos sobre este trabajo editorial del cual ha participado junto también con Juan Villoro y del cual nos da mucho gusto tenerlo aquí. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Rogelio Naranjo esta mañana aquí en Fil Guadalajara? Caricaturista profesional con toda una historia, maestro. Vamos a pedirle que se ponga el micrófono para que nos... Cada vez que vengo yo a Guadalajara, es una fiesta. Sí. Así es. Fiesta del libro, ¿verdad? Fiesta del libro y de todo. Sí, cómo no. La gastronomía, del folclor, de todo. Maestro, y es una fiesta tenerlo también en nuestro programa, maestro Rogelio Naranjo. Con este libro que nos trae de la mano con Juan Villoro, los textos. ¿Cómo se da este libro, maestro? Cuéntenos. Y le voy a pedir que acerque un poco su micrófono para que lo podamos escuchar un poco mejor. Ahí está. Sí. Pues la... Había una editorial, no recuerdo cuál la que tenía los derechos del libro. Sí. Una editorial grande, que tuvo los derechos de como tres años. Y luego lo tomó Almadía, cuando la otra editorial decidió que ya no iba a seguir con el libro. Sí. Y fue uno como un aliento fresco que se le dio al libro. Claro. Y está además con la participación de... ¿De Juan Villoro? No, y de... El diseñador... Ya. Este... Que lo hizo muy bonito el libro. A mí me gusta mucho. Como quedó... Es un gran libro, maestro. Muy sobrio. Muy sobrio. En esos... En ese blanco y negro tan especial. Y bueno, con sus caricaturas espléndidas. Este libro surge como un homenaje. ¿Usted es parte de su homenaje, no, maestro? Como un homenaje. ¿A su trabajo, maestro? Ah, bueno, sí. Por supuesto. Sí, bueno, yo creo que todos los libros, el autor es... Es otro homenaje. Bueno, pero hablemos de toda una trayectoria como es la suya en la caricatura y además esa capacidad de síntesis que tiene la caricatura que maravillosamente realiza usted, maestro. Platique un poco el sentido de libros, el contenido del libro, para que el público se entere. Bueno, la... como en otras ocasiones yo he hecho algunos libros que salen solitos de la... de la... se hace nada más una... Compilación de sus caricaturas, sí. Compilación de los dibujos. Sí. Y este... se desechan algunas cosas o se le... se hace un énfasis en... en algunas... algo que uno quiera reforzar. Y... y este... en este caso, como en otros casos, este... Son... se le dio... Sí. Dibujos que... que... la... dirían... son refritos, porque ya... Sí. Ya no... Pero es que la... la política mexicana da para eso y más, ¿no? A lo largo de toda una vida. Y yo lo que observo en el libro es ese quererse curar en salud. Por ahí va el tono de las caricaturas de funerales preventivos. Sí. Cuéntenme un poco de esto, maestro. ¿Por qué funerales preventivos? Por la... 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 los personajes. Ajá. Empezando por Fidel Velázquez o... o... Sí, sí. Son... 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 Líderes eternos. Son... líderes eternos y... y ya son... este... fantasmas. Mitos fantasmas. Ya no existen. Sí. Y... y... a eso... supongo que... 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 que fue lo que le interesó a... a Villoro para... 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 este... escribir... y... y... y armaron... el... el libro... nada más... siempre con la... las... las... Salvedad. Los dibujos. Y los dibujos. Para... como... ilustrando. Maestro Narajo, es interesante. Justamente en la otra entrevista hablábamos de cómo un político de pronto cree que tiene control hasta de la muerte. Sí. ¿No le parece? Sí, sí. Es verdad. Bueno, hay unos que son de verdad muy, muy... obsesivos de... 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 de que son la gran cosa y... Sí, sí. Se pierde la dimensión, ¿no? Maestro Naranjo. Se pierde la dimensión humana para... 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 creer que el poder lo es todo y que va más allá de la muerte al grado de... un funeral preventivo. Sí. Sí, Oscar. Adelante. Sobre todo hay algo que me llama la atención de esto, Maestro Naranjo, que desde que abre uno el libro, nos vamos a encontrar con aquellos... aquella nostalgia de la revista Siempre, de todas aquellas publicaciones. Sí. ¿Es toda esta compilación de imágenes o también hubo nuevas producciones, nuevas caricaturas realizadas por usted? Pues son... son algunas que ya son clásicas, que están ahí y se han utilizado para muchas cosas. Y... 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 mezclándolas con... algunas caricaturas nuevas y otras caricaturas... a mí... a mí las que más me gustan son las caricaturas que hago y que salen con... 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 con sugerentes. Inspiradoras, diríamos. Que no... que no es algo... así que... que se pueda leer con... con... con lógica, sino que... Sí. Y... este... nos... nos... nos hace pensar muchas cosas... Nos lanzan, ¿verdad? Y... entre... de todo... de todo tipo de cosas, hasta... hasta cosas poéticas... Sí. De... 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 situaciones... que no... que... que no se dan con... frecuencia. Me indican un corte. Vamos a ir al corte y continuamos conversando con el Maestro Naranjo después del corte. Recuerde, estamos en Feria Internacional del Libro, transmitido en vivo para todos ustedes. Volvemos con más desde Phil 2015, aquí en C7. En un momento volvemos. A las nueve con usted. Regresamos. El gato nace para desafiar el acierto de nombrarlo. En cambio, el burro, en todo, siempre gris. Es indefinición, nos dice. Los textos son espléndidos, de Villoro, espléndidos. Y este es un libro que usted debe tener y va a disfrutar enormemente. Naranjo, Rogelio Naranjo y Juan Villoro en funerales preventivos. Fábulas y retratos. Y es como lo ha dicho el Maestro Naranjo, una serie de... 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 caricaturas reunidas de todo ese trabajo extraordinario. De agudeza, de ingenio, de capacidad de síntesis que hace Rogelio Naranjo. Y que hoy se encuentra con nosotros, acompañado de los textos de Juan Villoro. Así que, créame que es uno de los libros que usted no puede perderse en Feria Internacional del Libro. Almadía, la editorial. Y, bueno, por cierto que Almadía esté en el local L3, para que usted tome... vaya tomando nota de ello. El Maestro Juan Villoro, yo le preguntaba durante el corte si continúa trabajando caricatura, Maestro. ¿Sigue usted haciendo caricatura? Aunque me dice que es un poco difícil, de momento. De momento, creo que ya todos los ciclos los hago, y tengo un problema que se llama... este... Un problema de visión. Claro. De aucoma, tal vez. Estoy muy cercano a... a la ceguera. Qué lamentable, Maestro. Entonces, me cuesta un trabajo dibujar, pero... pero ahí sigo mientras me aguanten. Claro, Maestro. Además, ha dibujado usted todo ese perfil agudo, crítico y divertido de nuestro México. Dolorosamente divertido, ¿no le parece? Dolorosamente, pero yo tengo que agradecerles mucho a muchos personajes de la política, que me han inspirado para hacer los dibujos. Y resultan... han salido dibujos muy... para mí muy bonitos, aunque a ellos no les van a gustar. Yo creo que sí. Si reuniésemos todas estas caricaturas, tendríamos la caricatura perfecta del político mexicano, ¿no? Sí. ¿Cómo lo definiría, Maestro Naranjo? Sí, sí, como lo dijiste. Exactamente. Pues, ha sido un gusto de tener al Maestro Rogelio Naranjo. ¿Cuándo se hace el libro, Maestro? ¿Qué día de... aquí en Fil? ¿Tenemos el dato? Lunes 30 de noviembre, hoy a las 7, gracias. Gracias. Lunes 30 de noviembre, a las 7, en Salón 5 de la Planta Alta, ¿eh? Para estar aquí. Es aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, Maestro Naranjo. Ajá. Es un gusto tenerlo y conversar con usted, Maestro. Oscar, adelante. Querías decir algo. Sobre todo, ese gran registro que nos vamos a encontrar, precisamente con funerales preventivos, fábulas y retratos, que nos vamos a encontrar en esta presentación con el Maestro Rogelio Naranjo y los textos de Juan Villoro. Así que, vamos, pues, a disfrutarlo, vamos a agendarlo. Hoy, precisamente, es a las 5 de la tarde, Maestro. 7, a las 7. Lunes 30 de noviembre. A las 7. O sea, hoy, a las 19 horas, 7 de la noche, salen 5, Planta Baja, pues, ahí estaremos, precisamente, viendo esta presentación. Muchas gracias, Maestro, por sus palabras, por compartir parte de esta edición. Gracias a ustedes y a todo mundo le pido que sea muy indulgente conmigo, porque yo ya no estoy en los momentos óptimos para dibujar. Pero agradecemos doblemente que usted haya tenido la gentileza de acompañarnos hoy en nuestro programa, Maestro Naranjo. Muchas gracias. Y continuamos con ustedes aquí en C7, transmitiendo desde este primer lunes de Feria Internacional del Libro. Lunes dedicado, principalmente, desde luego, a todo lo que es los profesionales del libro. Vamos a darle la bienvenida, y me da mucho gusto hacerlo así, porque los escritores jaliscienses tienen un lugar especial para nosotros aquí en C7. Y hoy, hoy nos acompaña, ciertamente, Dante Medina, quien tiene la presentación de cuatro libros. Ya nos hablará él, todo un acervo que nos entrega en este Feria Internacional del Libro, empezando por la reedición, que además está bellísimo, el libro de la Dama de la Gardenia, hecho por Secretaría de Cultura, un libro con una portada espléndida. En fin, pero de esto nos habla Dante Medina, que ya está hoy con nosotros. Dante, bienvenido, buenos días. Gracias, Yolanda. Buen día a ti y a tu público. Efectivamente, en esta Feria Internacional del Libro, saldrán a disposición del público cinco libros míos. Dijiste bien cuatro, porque el quinto lo hacemos en colaboración con José Pruy Pancho Madrigal, así que soy un autor de tres. Pero, efectivamente, La Dama de la Gardenia, publicado en una bellísima edición por la Secretaría de Cultura de Jalisco, es la edición definitiva, digamos, de una novela parecida en Fondo de Cultura Económica en 1992, veintitantos años después, se hace una versión en tapa dura, con una portada de Margarita Pointelín. Espléndida. Espléndida. Cuidadísimo el libro, y eso se presenta en esta Feria del Libro, el viernes próximo a, no sé qué horas, el sábado, cinco de diciembre, a las doce del día, en el Salón José Luis Martínez. Se presenta La Dama de la Gardenia, una novela sobre Guadalajara, por eso el personaje femenino desnudo de espaldas en esta portada, está sobre un mapa de Guadalajara de principios de siglo, porque es una novela que abarca todo Guadalajara, en todos sus sectores y en todas sus colonias, existentes más o menos hasta 1992, y los personajes que van de la historia de Guadalajara y Jalisco, de principios de siglo hasta finales del siglo XX. Dante, me llama la atención este libro en particular, porque después de tantos años, La Gardenia sigue soltando aroma. Sí, me da gusto que se vuelva a publicar, porque estaba completamente agotado en Fondo de Cultura Económica, a pesar de que está en la colección popular, que supone que es una colección permanente, pues no, ya no se conseguía en el Fondo de Cultura, salvo algún ejemplar perdido en alguna librería española, de esos libros que se van quedando en el fondo, pero ya no se conseguía. Y eso permitió que la Secretaría de Cultura la publique, como digo, en esa hermosísima edición, que de verdad da gusto leerla por la buena letra, por el buen diseño, por el buen gusto de editar un libro con tapa dura, etc. Háblanos ahora de los otros libros. Bueno, los otros libros, ayer se presentó ya en la Feria del Libro, ayer domingo por la tarde, se presentó un libro mío que se llama Origami con Volcán de Fondo. Es un libro bien bonito porque habla de la ficción, de qué pasaría con los de Guadalajara, los de Colima y los de Ciudad Guzmán y Tuxpan y todos los demás, si explotara el volcán de Colima. Ese era lo bonito. El gran abuelo que va. El gran abuelo, qué pasaría si explotara, cómo nos afectaría a todos nosotros. Y es una novela escrita antes del escandalito que dio el volcán de Colima este año. El perrinche que hizo el volcán. Empezó a ser perrinche. Y yo ayer decía en el público en la presentación de Origami con Volcán de Fondo que en Europa había hecho mucho ruido el hecho de que el volcán estuviera explotando en México, así se decía. Y estaba nuestro buen amigo y poeta Kiran Cosgrove, del público que es de Irlanda y que vive en Irlanda, e intervino para decir, sí, en Irlanda se hablaba mucho del volcán de Colima. Y mis amigos españoles dicen, bueno, pues qué, estás bien, porque el volcán de Colima hizo dos mil metros de explosión. A partir de este primer libro que está publicado por Puerta Abierta Editores, una editorial de Colima, precisamente, lo que sigue son las presentaciones de viernes y sábado, cuyos horarios no me sé de memoria. El viernes 4 de diciembre a las 4 de la tarde se presenta un libro titulado Los Fundamentales, publicado por CUC Sur de la Universidad de Guadalajara, un libro muy gordo, es un estudio de literatura de la Edad Media del siglo XXI, una revisión de los grandes textos de la literatura, y en ella están José Brú, Pancho Madrigal y yo mismo. Es un libro hecho entre los tres, un libro también con tapa dura, cocido. Sí, vaya aventura la de ese libro, ¿eh? Vaya aventura, porque es un libro que empezó a escribirse, tú fuiste testigo, en 2008. Así es. Es un libro que tiene siete años de elaboración. Pero además, esto me consta, que nace de la oralidad, o sea, nace de unos cursos, entonces pasar de la oralidad la palabra al papel es un reto enorme, implica horas y horas y horas de trabajo, ¿no, Dante? Sobre todo porque tuvimos que releernos aproximadamente los 220 libros de que trata esta recopilación, revisión de la literatura, pero luego hablar de los que están al lado, que son otra gran cantidad de libros, y nos tomó hacer una revisión impresionante de lo que no sabíamos en literatura, o de lo que mal sabíamos porque nos lo habían enseñado de manera divulgatoria. Es decir, revisamos la literatura hasta decir, ¿qué vale el Quijote? ¿Realmente el Quijote de Cervantes vale mucho? Concluimos que efectivamente, pero había que preguntárselo, ¿no? Claro. Y luego también nos preguntamos, ¿qué vale el falso Quijote, el Quijote de Avellaneda, el Quijote apócrifo? Que nos han dicho que es pésimo. Nuestra conclusión no es buenísimo. ¿Cierto? Está el gran Quijote de Cervantes, pero el de Avellaneda es muy bueno. ¿Qué vale la novela picaresca? ¿Qué vale la novela de la cristiada mexicana? Sí, sí, sí. Bueno, que vale mucho. Poner en cuestión, vaya, poner en cuestión lo que se nos ha dicho que está ahí inamovible, pero tiene movimiento. Y también llegamos a decir tales obras que nos dicen que son fundamentales y grandes. La verdad es que no son fundamentales y grandes y son las que preferimos no mencionar. Y nos fuimos por las que dijimos, vaya una gran obra. Por ejemplo, todos sabemos que la novela picaresca española, desde luego, el Buscón, la Salida de Tómez, y luego en México el Periquillo Sarni, entonces eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es que hay dos grandes novelas picarescas, una escrita en Alemania, que se llama Simplicio Simplicimus, de Grimmelhausen, escrita en alemán, y otra escrita en Francia, que se llama Gil Blas, o Gil Blas, como prefieran, de Santillana. Nos indica en un corte, Dante. Vamos a ir al corte en este momento. Estamos en vivo desde Feria Internacional del Libro. Su programa a las nueve con usted, llevando a su set testimonios, entrevistas, comentarios, este encuentro en torno a los libros. Volvemos en un momento. A las nueve con usted. Regresamos. Amigos nuestros, continuamos transmitiendo desde Feria Internacional del Libro. Todo el equipo tenemos un gran entusiasmo. Muchas gracias, Gabriel González, que está coordinando toda esta actividad de industria creativa. Y a todos los compañeros que hacen un magnífico trabajo. Desde muy temprano en la mañana están aquí con nosotros, instalando todo el equipo. Y es un gran esfuerzo que hacemos con muchísimo gusto. Su programa a las nueve con usted, desde siete, transmitiendo en este momento con Dante Medina. Nos encontramos conversando sobre la presentación de sus libros. Dante, algo más que desees agregar antes de ir al cierre de... Bueno, habíamos hablado de que presentamos el viernes cuatro los fundamentales, y el mismo viernes cuatro por la tarde, a las cuatro y media, en el Salón Agustín Yáñez, se presenta un libro mío muy peculiar. Se llama Naiden sabe de amor. Naiden sabe de amor, como se oye. Y lo publica un editor madrileño, español, de poesía. Y lo curioso es que se acercó a mí, en este verano, en Mujer, en la Fundación Juan Ramón Jiménez, para decir que quería publicar un libro de poemas mío. Y estuvimos hablando y llegamos a la conclusión que pudiéramos publicar algo diferente. Y este libro, Naiden sabe de amor, es una noveloesía. Es mitad novela, mitad poesía. Y es simpático porque un editor de poesía por primera vez va a publicar algo que está a caballo entre los dos géneros. ¿Prosa poética no puede ser? No es prosa poética, es... ¿O poema prosado? Es una novela, pero es una novela con... Además novela. Es una novela con el espíritu con el que se escribe un poema. Bien. Ya verá, qué lindo. Y finalmente, el sábado cinco también, a las cinco y media de la tarde, se presenta TV Mi Amor TV, un libro interesantísimo de cuentos. Y digo interesantísimo porque es un libro clásico mío que nadie ha leído. Es un libro sobre la televisión, todo va en torno a la televisión. Ganó el premio Casa de las Américas hacia el año 2000, 2001, por allá. Se publicó en Cuba, se publicó en Colombia, se publicó en España y nunca se veía en México. Es un libro que no se conoce en México. Y finalmente, Puerta Abierta Editores de Colima hace una primera edición para México, tercera edición mundial de ese libro de TV Mi Amor TV. Y se presenta el sábado cinco en el Salón Agustín Yáñez, a las cinco y media de la tarde. Bueno, antes de cerrar, yo te pregunto, Dante, ¿Nayden sabe de amor de veras? Ni tú ni nadie. ¡Nayden! ¡Nayden, Nayden! Bueno. El año pasado publiqué un libro que se llamaba Amor Cuídame de Ti. Sí, hombre. Y ahora se llama Nayden Sabe de Amor. ¿Algo traes contra el amor, eh, Dante? Algo traigo, pero no lo digué. Bueno. Dante Medina, hoy con nosotros, cinco libros presentados en Filter. Me consta, es un nombre que trabaja muchísimo, un escritor que constantemente piensa en función de libros. Y aquí es un orgullo tenerlo aquí en Guadalajara. Gracias, Dante. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a todos del canal y de XJBS7, el sistema jalisciense de radio. Muchas gracias por pensar en los escritores jaliscienses. Claro que sí. Que también existimos y somos buenos internacionales. Gracias, Dante Medina. Le paso el micrófono a mi compañero Oscar Castro para que nos presente al siguiente invitado. Aquí en C7, a las nueve con usted. Adelante, Oscar. Así es, Yolanda. Nos da mucho gusto estar esta mañana compartiendo todas estas publicaciones que se van a realizar a través de esta actividad, de esta feria, del libro, como siempre sucede. Ya en los últimos días del mes del año en curso, 2015. Y nos da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida a Julio Patán. También está con nosotros Alejandro Paez. ¿Quiénes nos van a platicar sobre todo de esta publicación Indomables? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Julio? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Qué gusto verlos. Bienvenido. Y sobre todo, pues, sobre todo para introducirnos a esta edición donde participan dos. Es una coautoría también, ¿verdad? Es una coautoría. Teníamos ganas, Alejandro y yo, hace tiempo de emprender algún proyecto juntos y surgió la posibilidad de invitar a un, yo creo que muy buen índice de autores, a escribir sobre un tema que nos es muy cercano. A todos los mexicanos, que es el fracaso. Es decir, es un libro sobre el éxito que muta en fracaso o tal vez al revés, el fracaso que se cambia en éxito. Fíjate, más valdría, ¿no? Pero me llama la atención porque acabamos de tener hace un momento a Rogelio Naranjo, justamente, y a Villori. Veo que en este libro, pues, tienen también sus, hay caricatura y una serie de personajes desde Tintán hasta, no sé, pasando por, bueno, tantos artistas, sobre todo mexicanos también. Y nos preguntamos por qué lo adjetivan como sórdido, pero también conmovedor y también vital este libro. A ver, cuéntenme, Alejandro. Pues yo creo que, Alejandro, tú me dirás, si me equivoco, creo que es todo eso y es más el libro, ¿no? A ver, a ver. Es sordido. Es sordido. Hay algo de sordidez, digamos, en personajes que deciden o que van por su pie al vacío, ¿no? También van por su pie al vacío. Van por su pie al vacío, pero también personajes que mientras caminan hacia el vacío van construyendo, porque la mayoría de ellos construye en la ruta al vacío. La mayoría de ellos, el caso de Silvestre, que es el que yo escribo y del que puedo hablar con mayor propiedad, pues es un caso de alguien que construye realmente uno de los tramos más importantes de la música en México. Sí, sí, sí. Justo en el camino hacia el vacío, ¿no? Cuando se va destruyendo poco a poco. Tú lo titulas La Pesadilla de Don Silvestre. ¿Cuál era La Pesadilla de Don Silvestre, Alejandro? Él tiene un pequeño tramo, creo que es una coda de una de sus piezas, de una suite más larga, que se llama Las Pesadillas de Don Ferruco. Y es obviamente un juego, La Pesadilla de Don Silvestre. La pesadilla era la política para Silvestre. La pesadilla era también el alcohol, por supuesto. Pero uno y otro lo condujeron hacia el vacío. La política que limitaba su talento como artista, la política que lo metía a rings donde él no quería participar. Él quisiera... Que coartaba su inspiración. Sí, lo frenaba, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un cuestionamiento muy serio a esto que tendría que tener cualquier país, el abrir la oportunidad para que el artista haga lo que quiera en materia creativa. Sí, hasta ciertos límites, porque también este hizo lo que quiso y se fue al vacío, ¿no? Bueno, ¿se fue a permanecer? Sí, pues sí. Yo creo que pudo haber durado más y pudo haber creado más. Fueron años complicados para él. También Silvestre luchó, como muchos de estos personajes, como el de Julio, que ya les podrá contar él, contra la pobreza. Sí. Coordinadores Alejandro Páez Varela y Julio Patán. Esa lucha contra la pobreza. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Y qué personajes eliges tú, por tu parte, Julio? Bueno, yo me fui al boxeo, que es una fuente de... ¿En el Púas? Y luego, digamos, a partir del Púas, a otros dos personajes anteriores, de hecho, del boxeo mexicano, que son el Chango Casanova y el Toluco, el Toluco López. Sí. Son... el Toluco y el Chango son casos de salto al vacío directamente. Sí. Directamente, ¿no? Quedaron, diría Paz, atados al potro del alcohol y lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. El Toluco murió a los 40 años o menos, incluso, no me acuerdo bien. Y el Chango Casanova murió más grande, de 60 y tantos, ya en los años 80, pero enloquecido por el alcohol, viviendo en la calle, literalmente, entrando y saliendo de psiquiátricos, es decir, en una condición absolutamente devastada. El Púas, no. El Púas quemó una fortuna ganada en el ring. Sí. Fue la gran estrella del boxeo mexicano. Y... pero ahí sigue, y sigue bien, digamos. Alejandro, ¿por qué un ser humano salta al vacío? Después de realizar este libro, ¿cuál sería tu impresión? ¿Por qué salta, Julio, un ser humano al vacío? ¿Qué me dicen? Pues no lo sé. Yo creo que hay... ¿Ganas de volar? ...cantas explicaciones como seres humanos, ¿no? Sí. Pero lo que hay que entender es que la pulsión autodestructiva, es decir, la adicción al vértigo, digamos, está en todos nosotros, ¿no? Algunos lo tranquilizamos boxeando, como el Púas, otros con alcohol, como los amigos con los que estaba ayer en la noche, no yo, este... y algunos haciendo yoga, ¿no? ¿Tú qué dices, Julio? Eh... pues sí, cada uno tiene una manera de responder al éxito y al fracaso. Ahora, decía Julio, les venimos diciendo ese rato, fracaso y éxito van siempre en un mismo canal, van caminando de la mano, siempre, siempre. Y como son... se trata de vidas que llegan a cúspides, también hay bajadas en las cúspides. Entonces, pues es... la metáfora completa son ellos, ¿no? Tienes que explicarse en el subir y en el bajar. Fíjate, Alejandro, Julio, amigos, Oscar, decía mi padre que hay que recuperarse del fracaso, pero más que del fracaso, hay que saber recuperarse del éxito. Y a veces el éxito te manda un vacío, porque ni siquiera sabes quién eres y te quedas casado con una idea de ti que te lleva al vacío. Cuando los dioses se quieren burlar de ti, te cumplen tus deseos, decía alguien por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, creo que lo dijo muy bien Alejandro desde el principio, el fracaso y el éxito son en realidad una misma sustancia. Las fronteras entre el uno y el otro no están definidas y el uno arrastra al otro con mucha frecuencia. Creo que el éxito arrastra al fracaso más bien que al revés, pero sí. Nos queda un par de minutos para despedir el programa. No sé, Alejandro, Julio, ¿cuándo presentan este libro? Lo presentamos el día de hoy a las 6.30 y nos vamos a acordar, en la Sala Agustín Yañez. En la Sala Agustín Yañez, hoy 6.30. Ahí vamos a estar. Indomables. Indomables. Y tiene personalidades de aquí, como Miroslava, por ejemplo, la doble muerte me llamó la atención. Yo seguiría platicando, pero el tiempo está concluyendo, pero ¿por qué la doble muerte de Miroslava? No, que lean el texto para que se sorprendan con eso. Muchas gracias. De nada, Oscar. Gracias a Julio Patán y también a Alejandro Páez Varela por estar con nosotros esta mañana, compartiendo y además invitándonos para esta presentación que es hoy a las 6.30. 6.30, Agustín Yañez, Salomé. Agustín Yañez. 11 personajes que conocen el sabor del éxito, pero también del fracaso. Interesante, 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 interesante libro, hoy se presenta. Amigos, estamos prácticamente al final del programa. Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? Carlos Rodríguez, Hugo Ismael Rodríguez, está también Arian, Irlanda, Tania, los compañeros, Adam Yair, Erika, Lalo, Leo Lourdes, Liriana, bueno, todo un gran equipo con todos ustedes. Gracias por hoy. Vamos a seguir viendo, analizando y mañana a las 9 con usted aquí en este mismo local en Punto. Bienvenidos todos ustedes. Un saludo también a Tere García, que nos apoya, parte del programa también, y a cada uno de ustedes por darle sentido a nuestro trabajo. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted aquí en C7.